Puedes arrancarme el corazón del pecho y convertir en murmullo tenue mi voz Reducir toda una vida solo a un renglón Puedes sobre mí dar opinión sesgada, criticar mi oficio que no es por venir Que alimento la hoguera de la imaginación Puede que la lluvia tenga sobre el cielo, que el mar confundido vaya un río a morir Que la noche quente el gacho a la mañana, que con la sáquita se fue divertido Vivo con la pasión a flor de miel, entre estrofas encontrarás mi hogar Ella espera que podré ser, y mientras yo guardo sus besos y su amor Busco en el camino todas las respuestas, si me he dado cuenta que estaré en mi Comunicador de sueños quiero ser Músico soy, músico seré, constructor de sensaciones a tu piel Fóbico recuerdos que atras con nostalgia, mi canción Jamás podré dejarla, mi vida es una canción Soy el escudo del alma, soy músico y amo el clave de eso Hasta que aguante mi voz Músico soy, músico y amo el clave de eso Estamos locos de atar, somos trovadores que en tu ciudad Damos pinceladas de color a tu gris realidad Somos mitad caballeros, mitad noemios y embusteros No somos lo que un padre quiere para su hijita bebé Estamos locos de atar, somos trovadores que en tu ciudad Damos pinceladas de color a tu gris realidad Somos mitad caballeros, mitad noemios y embusteros No somos lo que un padre quiere para su hijita bebé Abstató, porque acabando, serio que yan de nuevo Atlántas caballeros, para su hijita bebé Y esa circunada sup millimeters, yabes de appel Tisenall who aban el clave de eso Y esos buildos que en tu ciudad Atlántas caballeros, para su hijita bebé Tisenall who abisure en tu ciudad Tenemos personas que a buscar en tu ciudad Ila lo que un padre quiere para su hijita bebé Es como eso es notorios que en tu ciudad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!